En este vídeo te quiero explicar dos patrones que puedes utilizar siempre para que tus contenidos generen muchísimo más engagement. Vamos a por ello. El primer patrón que puedes utilizar son las historias que se le llaman The Lost and Redemption. Son siempre historias relacionadas con storytelling, que es el arte de contar historias. Lo primero que tienes que hacer es encontrar una historia donde hay un personaje que tiene un estado de plenitud, un estado en el que lo tiene absolutamente todo, y luego hay un suceso devastador, algo que le hace perder absolutamente todo. Y una vez ha perdido absolutamente todo, está en una situación donde va a tocar fondo y donde luego va a conseguir llevar a cabo algunos aprendizajes que le van a hacer mejorar y por último va a llegar a situaciones de éxito. Este tipo de historias siempre enganchan muy bien. El segundo patrón de vídeos que suele funcionar muy bien son los vídeos que yo le llamo Nosotros versus Ellos. Tú imagínate que formas parte de un grupo de personas que tiene la misión de comunicar que, por ejemplo, el blockchain va a revolucionar todo lo que es la industria financiera. Pues bien, siempre hay una serie de personas que son los detractores de ese tipo de contenido y precisamente eso es lo que vas a utilizar para que tus contenidos tengan más enganche. Lo que puedes hacer precisamente es explicar tu misión dentro de este grupo de personas. Y yo también, por último, vas a poder crear vídeos en los que puedes precisamente dirigirte a estos detractores y tumbar objeciones o críticas o también hacer vídeos de lo que precisamente no entienden estas personas y que encaja perfectamente en tu misión. Si te ha gustado este contenido y te ha gustado el storytelling, sígueme para más consejos.